Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, como ustedes saben, en las últimas horas publicamos aquí en Mapuchito Noticias acerca del fallecimiento de quien en vida fuera, Miguel Demasi, Intendente de la localidad de Guardia Mitre. Y la verdad que me puse a pensar un poco para hacer esta reflexión porque no quiero herir sus actividades ni tampoco que alguien sienta que está dirigido de manera puntual a alguna persona. Si no, más bien, me pareció importante, de hecho, tuve el honor de que hoy me convocaran a hablar para despedirlo allí en el cementerio local y dije algunas cosas más o menos como las que voy a plantear aquí. Hoy falleció un hombre de la política, peronista, en estos últimos años acompañando a Juntos Somos Río Negro, con quien me unió una gran amistad durante muchos años y que llevó a que conozca a su familia. Conocí a Elba, una emblemática mujer de Guardia Mitre, de carácter duro y fuerte. También conocí a Blanca y, por supuesto, tengo un profundo afecto y respeto por Norma, de su compañera de estos tiempos. Esto motiva que a menudo voy a Guardia Mitre porque iba fundamentalmente a almorzar con Miguel y su familia. Hoy, cuando llegué a Guardia Mitre, tuve una sensación extraña. Primero porque apenas llegué, noté algunas ausencias. Pensé que quizás porque era temprano y en el último momento, como ocurre generalmente en aquellos que tenemos una intensa actividad, iban a llegar muchos a hacer esa despedida. Y para contextualizarlo, y lo que dije hoy, y repito ahora, porque hablaron también el exdiputado nacional, un referente del peronismo como Jorge Cejas y el colega Mauro de Candia, también ambos como de Masi de Extracción Peronista, y, por supuesto, ambos lo pusieron en valor desde el lugar que ellos interpretaban que debían hacerlo. Pues bien, cuando a mí me tocó hablar, yo planteé que a mí lo que me dolía y me duele profundamente es notar las ausencias. ¿Por qué digo esto? Porque además de estar relacionado, por eso dije que no es una cuestión personal con nadie y quizás este sea un motivo, el fallecimiento de Miguel de Masi, para ponerlo a esto como un punto de reflexión. Yo dije que esas ausencias son aquellas que durante muchos años estuvieron cerca de Masi porque si bien es cierto que Guardia Mitre no representa en un número de votos una gran cantidad, no es menos cierto que el peso de Demasi para conquistar al electorado, no tan solo de Guardia Mitre, sino de la región, siempre ayudó y colaboró para aquellos que fueron candidatos en distintos lugares a ocupar encargos provinciales y nacionales, y siempre estuvo militando en el campo de la política. Por lo tanto, hoy a mí me hubiese gustado que muchos de los que se nutrieron de la vida política de Masi hoy lo fueran a despedir. Bueno, por alguna circunstancia de la vida, muchos de ellos no fueron. No fueron muchos vecinos que no se nutrieron para ser candidatos a nada, pero sí que Demasi acompañó, ayudó, estuvo, y no tan solo en los tiempos en que era intendente. Digo, en estos últimos años, donde ya no ocupaba cargos, con muchos vecinos seguía colaborando como en los viejos tiempos. Y muchos de esos vecinos hoy no estuvieron allí en el entierro de Demasi. Pero, ¿por qué está vinculado y o concatenado un hecho con el otro? Porque en realidad, quizás, lo que duela también es pensar que esta naturalización de la muerte que hemos hecho a partir del COVID, por un lado, los tiempos han cambiado, las circunstancias son otras, los caminos que elegimos para despedir a nuestros seres queridos también han cambiado. Muchos de ustedes recordarán que en otros tiempos las horas de velatorio eran eternas y ahora a veces son unas pequeñas horas, aunque ya no haya COVID. Entonces, me lleva a esta reflexión, a pensar de este camino vertiginoso que nos toca transitar, quizás cuando analizamos los periodistas o la comunidad misma el accionar de diferentes referentes de la política, siempre les digo que los políticos no salen de un repollo, salen de nosotros mismos. Quienes ejercen la política son hombres y mujeres al igual que nosotros, que han optado por ese camino. Y quizás, lo que pasó hoy, y que tiene que ver seguramente con esto de el apuro, el llegar a algún lado, el tener que asumir una función en las próximas horas, en estar pensando en mañana, dejando de lado el hoy y olvidándonos del ayer, sea uno de los claros ejemplos, quizás, de cómo nos va como país. Porque este es un pequeñísimo hecho, lo que ocurrió con Miguel de Masi hoy, pero que uno sabe, ve, lo visualiza permanentemente, que nuestra dirigencia política, fundamentalmente, y también muchos de nosotros, y muchos vecinos que cumplen otros roles, otras actividades, estamos corriendo todo el día para poder llegar a fin de mes, para poder crecer, para poder sobrevivir quizás en cualquier tiempo de estos 40 años de democracia y mucho más para atrás también. Siempre hemos tenido que estar peleándola y buscando cómo poder avanzar con mucho sacrificio, por lo menos aquellos que lo hacemos honestamente. Y que somos muchos, muchos de la política, muchos del periodismo, muchos del cotidiano vivir. Hay algunos descarriados en todas las actividades, como en la nuestra también, por lo tanto no estoy diciendo que los nuestros sean todos honestos. Pero, por lo menos aquellos que hemos elegido el camino del trabajo, del esfuerzo, de valorar lo que tenemos, nos estamos olvidando, muy probablemente, del sentimiento de afecto, de reconocimiento, del sentimiento de valorar, no al que hemos perdido, porque ya no hay vuelta atrás, pero quizás nos debiera servir para pensar en lo que se viene, para pensar en lo que necesitamos, hacia dónde vamos, y por qué queremos llegar a ese lugar, no en esta carrera incansable de ir corriendo de un cargo tras un cargo, tras un cargo y tras un cargo, o ir pensando en cómo acumular más dinero, o en ir pensando en seguir esta loca carrera que no nos permite detenernos un segundo y mirar hacia nuestros costados, mirar hacia atrás, dar el abrazo, que muchas veces todos necesitamos, y pensar que, en definitiva, a dónde estamos queriendo llegar, si no llegamos junto a los que queremos, a los que valoramos, a los que nos acompañaron toda la vida, de qué sirve llegar. Muchas veces, y seguramente ustedes podrán revivirlo, analizarlo, contemplarlo, habrán visto que muchos, hay muchos ejemplos, de quienes corrieron toda una vida para llegar a un determinado lugar. Y cuando llegaron, lamentablemente, en poco tiempo, por alguna circunstancia, su vida se truncó, su proyecto se cayó, y todo lo que dejaron en el camino, y a todos los que dejaron en el camino, nunca más los volvieron a ver, ni nunca más pudieron recuperar, quizás ese bonito pasado, que no supieron llevar consigo mismo, en esa mochila de la vida, que es la que nos permite, al final del camino, poder dejarlo en un costado, y que fluya lo que hay ahí adentro, de lo que hemos sembrado. Digo esto y lo pongo en valor, justo en este tema, tan sensible para mí, como para muchos de ustedes, como el fallecimiento de Miguel de Masi, un tipo probo, un gringo bueno, cabrón, como todo gringo, y como otros que no somos gringos, que somos cabrones igual, pero un tipo derecho, un tipo que quería guardiamitre, un tipo que hacía política, y lo hacía pensando en guardiamitre, y hoy probablemente, y algunos probablemente también se enojen conmigo, pero voy a contar una intimidad, de las más absolutas, porque estuve ahí, porque lo vi, porque lo charlé con él, y porque además me atreví a gastarlo, a hacerle bromas en tal sentido, y esto es lo que yo quiero decir de Masi, y el por qué, hay muestras de que Masi, quería guardiamitre, de Masi fue, quien inventó, un candidato de intendente, para Juntos Somos Río Negro, hace, ocho años atrás aproximadamente, que no logró, en aquella oportunidad, ser intendente de guardiamitre, el individuo, tirando en argúmeno, tomó, como vuelo propio, producto de su propia ingresión, de su propia ignorancia, dejando de lado a Miguel de Masi, y mostrando, en realidad, lo que era, como político, como persona, por eso digo, para mí, un enargúmeno, tirando individuos, no otra cosa. Entonces, de Masi, que quería guardiamitre, me dice, mirá Raúl, por primera vez, seguramente, voy a votar, por un radical, y voy a acompañar, y darle una mano, a un radical. Y así lo hizo, yo vi cuando de Masi, invitaba, a sus amigos, a sus allegados, a aquellos que estuvieron con él, durante mucho tiempo, a que votaran, por la lista 3, de la Unión Cívica Radical, que llevaba un candidato, a intendente en guardiamitre, a Miguel Evans. Por eso, eso certifica, que no tenía, esa, cuestión de, por disciplina partidaria. Él vio, que, el Miguel Evans, a un hombre íntegro, a un joven, que quiere a guardiamitre, quizás de la misma manera, en que le ha querido, Miguel de Masi. Y es por eso, que lo acompañó. Muchos de ustedes, seguramente esto no lo sabían. En guardiamitre, calculo que sí, porque además no son tantos. Y hoy, muchos de la política, me estarán reputeando, por haber develado quizás, esto, que para algunos, era un secreto a voces. Pero a mí me parece, que está muy bueno, contarlo, ponerlo en la mesa, y decirlo, para graficar, para testificar, para fundamentar, de que de Masi, era un hombre, que quería a guardiamitre. Por eso, cuando en su partido, no encontraron a la persona adecuada, supo allornarse, y a tiempo, respaldar a quien sí, se lo merecía. Quizás esto también sea, para el propio Miguel Evans, a quien le tengo un profundo afecto y respeto, una pesada mochila, para estos próximos cuatro años de gestión, que le van a tocar a 100 guardiamitres. Va a recibir una gestión, de la mano del Cholo Singone, quien también le ha dado, un buen empujón, y le ha enseñado, a transitar el camino de la política, y a eso le va a tener que sumar, esta pesada carga de saber, porque lo sabía, que Miguel de Masi, aspiraba a que él sea el intendente de su pueblo. Es decir, un peronista genuino, como Miguel de Masi, votó, por un radical genuino, de la lista 3, como es Miguel Evans. Por eso, quizás, esta reflexión, tenga que ver más con, el sentimiento generalizado, de pensar, de que todos y cada uno de nosotros, los que, los que hacen política, los que estamos en los medios, los que están en cualquier actividad, vos que estás ahora mirando este editorial, quizás sea momento de reflexionar, y pensar, a dónde queremos llegar, de qué forma queremos llegar, y cómo queremos llegar. Por eso, cuando ocurren hechos de estas características, sirve, entre otras cosas, para saber quién viene a agradecer, quién viene a acompañar, quién viene con el corazón en la mano, y también, quién se olvidó, de aquel que en algún momento, le dio su oportunidad, o lo acompañó de alguna manera. Este es, quizás por sobre todas las cosas, repito, mi testimonio, para, homenajear, a Miguel de Masi, que seguramente, ha cometido errores en la política, como en la vida misma, pero, el que pueda tirar la primera piedra, y que dé un paso, al frente, a ver si hay alguno, que lo pueda hacer, de los que seguramente, van a criticar, cuando lo ponemos en valor, a Miguel de Masi, porque siempre habrá, algunos que vean, el lado B, y no el conjunto de las cosas. Miguel de Masi, gracias por tantos años de amistad, por tantos años de afecto, por todo lo que, hemos podido hacer juntos, y que mucha gente no lo sabe, y que lo hemos hecho por, tu guardia mitre, ese que, al igual que el Cholo Singoni, se lo han tomado como propio, en beneficio de la comunidad. Así que, nada más para decir, solo, que, hay que le quepa el sallo, que se lo ponga. ¡Gracias!